Muy rápido, unas declaraciones que dice la prensa que dio el señor jefe de la policía en el sentido de que, él dice que nunca se había combatido tanto los crímenes como con él Y ya, él dijo eso, y yo digo, ya eso sí, entonces yo digo, pues no llevó el diablo Pues sencillamente lo que nos ha llevado es el diablo Porque si nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo, Cristian Y él dice que esta es la época en que más se ha combatido el crimen Pues a nosotros nos llevó el mismísimo diablo No tengo más comentarios El diablo ha crecido más y evidentemente la lucha ha sido mayor Vamos a conectar a Ángela Son las 3.54 minutos Yo solo quiero referirme al tema médico, Cristian Waldo Ariel, que nosotros no estuvimos de acuerdo con él En momentos en que él levantó consignas de protestas En momentos muy desafortunados en que estaba iniciando el tema del Zika Y discutimos con él, él se sintió mal Bueno, pero yo quisiera hacerle un reconocimiento ahora Que él durante los últimos 3 o 4 meses, y más en el periodo de campaña Nosotros teníamos la aprehensión de que podía ser un instrumento de molestia al proceso mismo Un proceso de huelga que él montara desde el colegio médico Y guardo con mucha sabiduría, con mucha paciencia Tiene 3 meses sentado con el gobierno de la república Y callado Callado, con Montalvo aceptando, analizando, proponiendo soluciones Sí, es verdad Son 4 temas que hay en discusión en la mesa Uno es el 5% de salud Que yo creo que eso sobrepasa el momento Sobre eso no puede haber discusión Hasta que no se dé el pacto social Y el pacto fiscal no hay forma de discutir ese 5% En segundo lugar, el tema de los pensionados El tercer lugar, de los pensionados ya pensionados Que tienen una pensión ridícula de 5 mil pesos Los que están pendientes de pensionarse Que son muchos, médicos y personal de salud Que no se pueden pensionar Y lo que hace el ministerio es darle permiso para que no vuelvan al trabajo Porque si ganando 20 mil, 25 o 30 mil pesos Los pensionan, se los reducen a 5 mil pesos Cuando los pensionan Entonces, no los pueden pensionar Porque sería anti-humano Porque eso no le alcanza ni para comprar las medicinas Gente que ya está en una etapa de que vivió, rindió su vida útil Entonces, el cuarto tema es el salario El aumento de salario Y el nombramiento de un grupo de médicos que no ha sido nombrado Entonces, yo tengo entendido que el gobierno le hizo una propuesta al colegio médico De un 20% Y el colegio hizo una contrapropuesta de un 45% O inversamente El colegio hizo la propuesta de 45% Y la contrapropuesta del gobierno es de 20% Si el gobierno ahora Permite Da pie, da lugar A que El colegio médico que ya Guardo ha anunciado Que convoca una asamblea para la semana que viene Y de ahí podría levantarse todo un esquema De protestas Yo voy a tener que ir con Guardo Arias a protestar Después de criticarlo tanto Le voy a acompañar ¿Verdad? ¿Tenemos a Guardo? Sí Ah, perfecto Adelante, Cristian El gobierno no lo puede venir Ganó un adepto Se ganó un adepto Guardo Arias Guardo Arias Si lo engañan voy conmigo Buenas tardes, Guardo Arias Buenas tardes a todos Y a todas A este equipo Al gobierno de la tarde Queremos las buenas noticias Sol de la tarde Eh, Waldo Eh, quisiera que nos sintetizara Sol de la tarde Quisiera que nos sintetizara Lo relativo al planteamiento Que existe en En la rueda de prensa A propósito del Del desencuentro Con el gobierno O en las negociaciones Ya yo tengo ahí Casi más de tres meses Conversando Estoy agotado Se nota Entendible Me pican hasta El cuero cabelludo Me pica De tanto estar sentado ahí Se me ha secado la saliva Tengo un acceso en el glúteo ¡Oh Dios! ¿Cómo? Y eso no a los muchachos Que les salen Un nacido ciego Así mismo Estar sentado tanto Por compresión Sí El sistema circulatorio Uno sentado ahí En un diálogo Aquí en el país Nunca ha habido un diálogo De esa naturaleza Claro Ese diálogo es más largo Que la huelga de cárcel Y con los niveles De desprendimiento De ustedes Nosotros Eso es un broma ¿No? Pero nosotros Le hemos dado cátedra A este país De que Waldo Ariel Suero Una persona Cabeza caliente Ha dejado Todo un tinglado De lucha Eh Paralizaciones Que hicieran Política Que Patatín Que el Huelguita Que Waldo Huelga Hemos dejado Todo tipo de protesta Y le hemos enseñado Al país Que sabemos Concertar Dialogar Conversar Pero el gobierno Parece que no tiene eso Doctor Pero al día de hoy O al día de ayer Al menos No tenemos nada Pero Habían acuerdos Al menos parciales En el tema de pensiones Habían acuerdos Parciales En el tema de pensiones Pero te lo echan Para atrás Yo tengo en mi mano Una propuesta Que ellos me llevaron La última ¿En qué consiste Esa propuesta? Larguísima Bueno Un resumen Usted sabe Esos contratos Con letra chiquita Chiquititica Sí Como para volverte loco Así mismo Me llevaron Un documento Ok Pero lo básico De esa propuesta Pero vamos a ver Puntualmente Eduardo Con el tema De los salarios ¿Qué fue la propuesta? Un 20% 30% 40% Ustedes demandan Un 45% En el tema De los pensionados Nosotros planteamos Un 60% ¿Cuánto plantean? Planteábamos Un 60% Un 60% Sí Pero el gobierno Quiere Nos hizo dos propuestas Le hace A la colectividad De los gremios Dos propuestas Distintas Una con un 20% De 10% Nada Nada para este año Comenzando por ahí Sí Entendible esa parte Un día en enero Y un día En julio Del 2018 20% No Pero Estoy engañando Los que están Entonces Entonces Y ahí Bueno Qué abusadores Nos quieren también Los incentivos Que lo habíamos Armonizado Para pensión Ahora no lo quieren presentar Y para la unificación Del salario Ahora no lo quieren aceptar Lo de los incentivos También quiere Que nos meten cosas raras Como negocios Con la ARS Ajá Para que el colegio Autorice Que los hospitales Hagan negociaciones Con las ARS Privadas Con la contratación De los usuarios Etcétera Algo que el colegio No debe Pero eso es positivo Para el sistema No, no, no Nosotros no tenemos Que autorizar esos negocios Pero de hecho Hay Usted sabe muy bien Que las ARS Lo que buscan Con esas negociaciones Con esas Unos cuartos largos No es que yo estoy En contra Ni a favor Pero yo creo que El escenario De ese No es ese Eso no es algo parecido A lo que ocurre Por ejemplo Con los hospitales Vamos a decir Autogestionados El Juan Bosch El Ney Arias Lora La negociación El colegio No puede involucrar Eso es entendible También Entiendo esa parte Ustedes prefieren Mantenerse al margen Entonces con el tema De las pensiones Además de que Se le reconocen Los incentivos Un braco pago Y diferencia A los pacientes En los hospitales De las ARS Tampoco nos podemos Meter en eso Que los pensionados No quieren aumentar El pensionado Con 5 mil Y 10 mil Pesos Imposible Que el 5% Nada No quieren nada Absolutamente nada Y desde el punto de vista Waldo Yo le pregunté Yo le estoy dando Los detalles Yo le pregunté A Montalvo Ministro Y como realmente El gobierno Pretende resolver Los problemas de salud Si ustedes se niegan Del 5% Esta lucha va a llegar Pero precisamente Waldo Desde el punto de vista De la mejoría De los servicios De salud Para los pobres Que son fundamentalmente Los que reclaman Y los que utilizan Los servicios hospitalarios ¿Qué se plantea? ¿Cuáles son las expectativas? Muy pocas Yo le estoy diciendo Que se está No se está aceptando A lo del 5% Ellos lo que quieren Incluso Prolongarles los horarios Los médicos Entre otras cosas Por ejemplo En ese sentido Van a pensionar Van a pensionar 6 o 7 mil De gestos de salud Pero solamente Quieren comprometerse Con 700 Nuevos nombramientos Para el año que viene Ahora actualmente Hay un déficit De 4 o 5 mil Entonces Si pensionan 7 mil Y solamente Aceptan 700 Nombramientos El déficit Va a superar Señor Waldo Respecto al tema El director Nacional de salud El doctor Rodríguez Él aclaró Y él dijo Que no necesariamente Se le va a extender El horario A los médicos Aunque si se bajó A extender La jornada De atención A los pacientes Por consultas Él dijo Él dijo bien Claro En principio Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Ahí lo extendió Y desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Ahí lo extendió también Nosotros lo que le estamos planteando Como colegio médicano Que haga 3 tandas De 8 a 2 Él habló de 3 tandas Waldo No pero ahora Usted dice que él arregló Con nosotros Usted lo arregló Entonces cuántas horas Que trabajan los médicos Si él le habló De 3 tandas Entonces yo creo Que eso está bien Trabajamos todos los días 4 horas Pero que hacemos Servicios de 24 horas Ok Ok Están disponibles Todo ese tiempo Todo el tiempo Usted va de noche De noche A las 4 de la mañana Y encuentra un equipo médico Trabajando Normalmente a los residentes Pero dice hoy La prensa Que no Que no hay Médicos La mayoría De los hospitales No tienen Residencia médica Solamente El 10% De los hospitales Es que tienen Residencia Eso es cierto Entonces usted dice Que los que están 24 horas Son médicos Ya graduados Claro Especialista 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 O lo llaman Waldo Entonces finalmente Patrón En el caso De la protesta La semana que viene Vas a hacer el llamado Hay una convocatoria A una asamblea nacional Exacto Ahí se puede plantear Un plan de lucha Usted no cree que Demasiado abuso Sí, sí, sí Cuenta conmigo Yo voy para allá También Bueno Bueno Van a engañar Tres meses Doctor Estoy de acuerdo Tiene que resolver esto Doctor Gracias Por primera vez Estoy con usted Sí Muy bien Se portó muy bien De verdad Usted tiene toda la razón Comas, comas Usted sabe Parte de la razón Tiene gran parte Waldo Gabriel Suero Presidente del Colegio Médico Tenemos Pausa Tenemos una pausa Y vamos a conectar Nuevamente con Manuel Serrano Que parece Tiene respuesta Sobre el Lodologo a Miranda Cambio fuera a Mauricio Vamos a compartir Vamos a disfrutar Que su patrón de oro Es el ideal Llegó patrón Patrón de oro Para llenar las mesas De emoción Llegó patrón Patrón de oro Una herencia De sabor Llegó patrón Chedad y guda Ven y prueba Azul y frescura Llegó patrón Crema y danés Blanco de freírte Miel Hay un solo Queso patrón Pídelo por su nombre Completo Patrón de oro Patrimonio dominicano Es tiempo De viajar En crucero Viaja Puerto Rico A bordo Del Caribbean Fantasy De América Donde al comprar Dos adultos Los primeros dos niños Solo pagan impuestos Pregunta por nuestra super oferta Por tiempo Y espacio limitado Desde 159 dólares Llama ya Al 809-688-4400 En Santiago En Santiago 809-583-4440 Y también línea libre de cargos Al 1-809-244-00 O a tu agencia de viajes Tropigaz Tropigaz El gas El gas de los dominicanos Quisiera que tuvieran Lo que pusieron allá arriba Ahora el banco Lo tenemos A la vuelta De la esquina Ay sí señor Ya van reservas Te resolvió En el colmado Y en el salón Ahora más cerca Se mudó Resuelve todas tus Diligencias bancarias Ahí mismo Bien cerquita Con nuestra red De más de 700 Subagentes bancarios Cerca van reservas Distribuidos en todo el país Resuelve tus Depósitos, retiro, consultas, recarga, transferencia, pago y todo lo que quieras Ubica el subagente cerca de donde estés Y resuelve tus transacciones bancarias fuera del banco Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva Tú Van reservas El banco de los dominicanos Imagina recorrer nuevos caminos De la mano de un aliado Que constantemente se reinventa Haciendo realidad Todo lo que imagines En Hyundai Inauguramos dos modernas sucursales En las avenidas Luperón e Independencia Y renovamos totalmente Las existentes en la John F. Kennedy Y 27 de febrero de Santo Domingo y Santiago Lo premium se expande Y continúa innovando Y brindándote el servicio más completo Hyundai Se transforma Más información en nuestra página web Y redes sociales Tus denuncias son escuchadas en el sol de la tarde Ingresa a nuestro perfil de Facebook Búscanos como Sol FM Y exprésanos tus problemas sociales Un servicio a la comunidad De Sol 106.5 La más interactiva Sol 106.5 4-8 minutos Tenemos a Manuel Que tope packsímos en el último Un servicio a la comunidad